Te ando buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar en ti tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué piensas tú De nuestra despedida No sé qué piensas tú No sé qué piensas tú